Fundación Malecón 2000 desde el año 2016 implementó un extenso plan de reactivación del Malecón del Salado con la creación de espacios para entretenimiento familiar. Uno de ellos es La Bota, el nuevo lugar de entretenimiento cultural que ya tiene un mes en funcionamiento. Y quiero darle la bienvenida a María Luisa Barrios, coordinadora de Relaciones Públicas y Servicio al Cliente de Fundación Malecón 2000. Gracias por acompañarnos. Gracias Toña, a mí es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Bueno, La Bota está ubicada, amigos televidentes, para que ustedes sepan, es una plataforma de 6.000 metros cuadrados y posee 5 espacios culturales. Vamos a hablar sobre este lugar ubicado en el Malecón del Salado. Bueno, La Bota, el concepto de La Bota es un lugar de entretenimiento cultural, un complejo de entretenimiento cultural que tiene 5 espacios muy marcados. Tenemos los dos, digamos, externos, que son la esplanada La Bota, donde tenemos planeado realizar tipos de exhibiciones, estatuas vivientes, caricaturistas, etc. Incluso bailes y toda la mayoría de entrada libre. También lo mismo en la terraza de La Bota, donde vamos a tener también otro tipo de entretenimiento, todo también al aire libre. Puede ser proyecciones de cine, proyecciones de películas, etc. Y los tres locales principales que son, digamos, icónicos de La Bota, el uno es Las Tablas, que es el local de Francisco Pino Argote, que es nuestro concesionario, con un concepto de cena show, muy marcado, muy interesante, con stand-up comedy, con música, con conciertos, donde tú puedes estar sentado, disfrutar de un show y también comer algo y cenar a la vez. ¿Y en el caso del microteatro? Bueno, luego tenemos, sí, la sala de microteatro, microteatro GE, que desde Jaime Tamariz, con su reconocida marca, él en su momento tuvo su local en Miraflores y trasladó la sede de microteatro GE al malecón del Salado a La Bota. Y este es un espacio para que la gente pueda disfrutar de obras pequeñas, ¿verdad? Exactamente. Este espacio cuenta con seis salas pequeñas, con capacidad para 20 personas, en las cuales vas a tener todos los meses una temporada con seis obras diferentes. Cada obra tiene un costo de 5 dólares, una duración de 20 a 25 minutos, en las cuales tú vas a poder disfrutar de todo. Por ejemplo, en este momento tenemos un pequeño musical que se llama Chicago No es Chicago, tenemos una adaptación también de Pulp Fiction, la película, en una de estas salas. Bueno, pero microteatro, María Luisa, disculpa que te interrumpa, de verdad que es un referente de cultura y se cambió de casa. ¿Cómo ha sido entonces la acogida de la gente en este nuevo lugar? Exactamente. Bueno, ellos como tenían este local en Miraflores, la acogida ha sido excelente, todo el mundo apenas, ellos dijeron y también nosotros comunicamos el tema de que ellos iban a estar en la bota en el malecón del Saldado. La acogida ha sido excelente, las personas, porque no solamente vas a ver también las obras, sino que también tiene un tipo lunch, un tipo para comer, para tomarte un trago, para tomarte una bebida y para compartir. Pues no, ellos promocionan mucho este tema de que tú puedes ir y si quieres también te sientas y conversas, no necesariamente tienes que entrar a alguna de las obras. Pero bueno, lo interesante es la creación de este tipo y yo creo que Jaime es el que inició en Guayaquil, el que inició aquí el tema del microteatro y de estas pequeñas obras teatrales a bajo costo, de las cuales tú puedes disfrutar. Que es definitivamente el microteatro un plus, también esta hermosa vista hacia el estero que tiene y el espectacular juego de las luces. Exacto, bueno, la fuente de las luces que es icónica también del malecón del Saldado, que tiene música, a ciertas horas del día tiene música, tiene luces, un juego de luces muy lindo, que le da ese realce al área de la bota, pues la bota está justo frente a la fuente de aguas danzantes. Y a propósito del microteatro, ¿cuántas funciones tienen en cartelera? Bueno, el microteatro tiene seis funciones siempre, cada media hora empiezan las funciones, nosotros nos manejamos con una sola boletería en la cual tú puedes tener acceso a las entradas al microteatro, a las tablas y a la sala a la bota también. ¿Y la sala a la bota cómo funciona? Bueno, la sala a la bota es una sala multifuncional, es una sala donde podemos tener desde una obra de teatro hasta ballet, una exposición de pintura, una exposición de esculturas, bueno, es un área que hemos pensado justamente para abrirle un espacio a artistas o personas que recién están saliendo en el tema teatral o en el tema musical. Para que sea una plataforma para ellos. Exacto, para que sea una plataforma para ellos, para que se puedan presentar en este lugar. Obviamente están siempre las puertas abiertas para ellos, hemos tenido una gran acogida de parte de los artistas, estamos muy contentos y también una gran acogida de parte del público para ver estos nuevos lanzamientos, estas nuevas personas. Ahora, ¿cuál es la mecánica al momento de querer adquirir una entrada? Ya me decías que era una boletería, pero más o menos, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, la boletería está justo detrás de la sala a la bota, en la boletería tú llegas, ves la cartelera, tenemos una cartelera ahí donde están las tres salas, es la boletería única y tú adquieres, digamos, quieres ver una sola obra de microteatro, digamos que llegas a siete y media de la noche, luego la siguiente función tal vez es ocho y media en la sala a la bota y compras las dos entradas. Ya depende mucho de qué es lo que tú quieres hacer y a cuál de las obras quieres asistir. María Luisa, si de pronto algún amigo televidente que nos está viendo quiere hacer un evento en este espacio, ¿qué debe hacer? Bueno, nosotros tenemos una persona que es la jefe de entretenimiento cultural, que es la que está a cargo del lugar y con ella se coordinarían todos estos tipos o cualquier tipo de evento que se quiera realizar ya sea en la sala a la bota, en la explanada o en la terraza. De todas maneras, pueden seguir nuestras redes sociales como Malecón del Salado, donde ahí también podemos darle este tipo de información. Lo tenemos en pantalla en estos momentos y María Luisa, para finalizar, ¿qué han preparado a propósito de las fiestas de Guayaquil? Bueno, nosotros tenemos varias actividades, ya como te comentaba, en microteatro las seis obras, pero también en la parte exterior vamos a tener monumentos vivientes, vamos a tener caricaturistas, vamos a tener clases de ajederes gratis, estamos también implementando un área también de mesas para que puedas tomar algo y puedas pasar un buen rato viendo la fuente, si no quieres entrar a ninguna de las salas. Así que es un espacio realmente abierto, que tiene varias páginas, varias cosas que hacer, así que los invitamos a todos. Son muchas las actividades. Muchas, muchas las actividades. Solamente en la sala a la bota tenemos 12 obras, así que bueno, los invitamos. ¿Y la boletería, María Luisa, en qué horario está abierta? La boletería está abierta de lunes a domingo, de lunes y martes está abierta de 9 de la mañana a 5 de la tarde y de miércoles a domingo está abierta desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Bueno, quiero agradecerte a María Luisa por habernos acompañado y proporcionarnos toda esta información para que ustedes, amigos televidentes, pues tengan una opción para divertirse, un sano entretenimiento en Guayaquil. Y si ustedes quieren ver nuevamente esta entrevista, yo los invito a todos a ingresar en nuestra página web en www.telegrama.es en la sección En Boga. No solo eso, recuerden, pueden chequear cada una de las notas que salen en nuestro programa y pueden seguirnos en Twitter en arrobaenboga.es.